Neno, ¿tú sufres de algo? ¿De alguno? ¿Por qué crees tu liberación? ¿Pasó algo en tu vida? Por las pesadillas. ¿O tú sufres pesadillas? ¿Qué ven las pesadillas? ¿Qué pasan las pesadillas? ¿Hasta de cuándo? Hace aproximadamente un año, pero no recuerdo muy bien, solo sé que escucho voces, pero no las puedo describir. Pero sí son feas. ¿La pesadilla? ¿Qué dicen las voces esas? Pues solo son gritos. Bien. ¿Tú eres cristiana, lógicamente, no? Sí. Ya. Ok. ¿Tu mamá es la que está ahí? ¿Tu mamá cuál es? ¿Leti? ¿Leti? ¿Tu mamá? Ajá. ¿Tú intentaron abortar a ti? Sí. ¿Tú intentaron abortar a ti? Sí. Bueno, perdón. No, perdón. No hay que decir perdón, pero no hay liberación. Todo arrancó de ahí ya. ¿La gloria de gloria de gloria, no? ¿A dónde? ¿Tú? ¿Tú intentaron abortar a ti? ¿Tú intentaron abortar a ti? ¿A dónde? No hay que decir perdón. ¿Tú intentaron abortar a ti? ¿Tú intentaron abortar a ti? gracias a Dios mío, que tú haces algo grande en esta familia, Señor familia de cantantes, de salmistas, Señor dedicadores comenzamos a darle gracias por toda Jesús comenzamos a darle gracias, Señor Dios santo de Dios ¿qué hace la obra aquí, Señor? aquí no hago nada, Dios mío soy un simple objeto en tu mano, Señor gracias a Jesús gracias a Jesús que en el cerroso, por favor ok, le hago a todos ustedes el nombre de Jesús de los demonios que están ahí es presente al demonio de ese lado de tu aborto, de muerte de hecho el demonio está ahí por el efecto de lo que pasó o sea que eso es pecado el pecado de lo que intentaron hacer con esta niña tú estás en ese momento con esta niña prestándola de hecho hay más demonios ahí esa es la causa porque están ustedes en esta joven hasta que van con los sueños, pesadillas esas cosas de miedo ese es el trabajo de ustedes ese es el trabajo de ustedes ok, demonios tú sabes que estamos en la pertenencia de Jesucristo tú sabes lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario Jesucristo por el castigo Jesús lo llevó que merecía incluso la mamá de la humanidad y esta niña todos los pecados, todas las cosas esas maldiciones generacionales todo que esta niña porque teníamos pero pecó intentaron fue aborto fue intentaron fue no fue peca culpa de ella pero esa maldición entonces se acabó ya Jesús te lo llevó en la cruz del Calvario tú lo sabes bien tú sabes bien usted sabe bien la palabra de Dios entonces usted hay que recordar la palabra de Dios esta niña hay que dar senta de esa deuda Jesús pagó esa deuda así que el tráutico en ella ya se acabó ok, demonios así que recojan todo esto recuerdan todo no dejen nada en ella nada no dejen ningún demonio en ella ninguna enfermedad nada nada ni se marcha de ella para siempre en el nombre de Jesús nunca más regresan a la niña por la paridad salgan todo ahí el de muerte intento aborto aborto jacinato muerte miedo todo pesadilla todo rechazo todo desamor todos todos los que entraron ahí salen que estamos para siempre en el nombre de Jesús lo que entraron por ese acto y también por los antepasados de las dos padres todos se van de ella y los pecados que me estudia los pecados porque nadie es santo aquí yo creo que santo es Dios así que santo de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús Jesús gúmela todos son desarrollados arrancados de ahí en el nombre de Jesús no vuelvo a entrar a esta mujer está marquilla libre ahora fuera fuera ahora también brujería también brujería también brujería también con usted ok ese pecado fue quitado ya hicieron pactos ahí de hecho hicieron pactos ahí también fueron quitados porque el pacto de sangre de Jesús es suficiente hicieron pactos allá de brujería no tienen dos cosas ahí no hasta pagaron ok esos pactos que van a un lado ya pero el pacto que vale esta niña como ya de cristo el pacto de sangre de Jesús una flor del caballo el pacto de sangre de Jesús es todo poderoso es eterno es santo y es de liberación y es de bendición y es para los que aceptan a Jesús como su único Señor y salvador esta niña ha aceptado a Jesús como su único Señor y salvador por lo tanto ese pacto de sangre de Jesús lo cubría totalmente de ella quiere decir que todos los pactos que tiene esta mujer de brujería todos los pactos que han hecho ustedes ahí antepasados quedan todos ya no existen más quedan totalmente anulados así que el trabajo de ustedes se acabó en esta mujer no tienen nada que hacer ahí de su culpa fuera de ahí en nombre de Jesús todos se van de ahí el trabajo se acabó ahí su función se acabó ahí se van de ahí fuera de ahí fuera para siempre el de las voces todos el de las voces que dan voces ahí son de esta mujer no dan en tramas a ella se lo prohíbo en el nombre de Jesucristo ni en su casa fuera de ahí fuera totalmente en el nombre de Jesús mi señor está con el libre ya es libre y es libre está dentro de un campo la muerte de los hermanos de los hermanos del tío y de mis abuelos demonios usted no puede estar en esta niña de una de luto que pasaron a esta niña de esa persona hasta esta niña está en su banda y recuento y se marca de ella para siempre en el nombre de Jesús porque a libre ahora libre para eso Jesús pagó por ella el precio de sangre un precio de sangre justo no puede estar en esta niña fuera de ahí desocúpela desocúpela fuera de ahí fuera de ahí de una pesadilla de problemas de casi de menstruación nervios se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó ya que se acabó fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús me queda libre ahora sacan todas estas mujeres desocúpen su cuerpo desocúpenla 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 esas maldiciones en las zonas que quedaron quitadas ya no ya estamos no le caen más porque Jesús también se hizo maldición en la cruz del Calvario ustedes lo saben bien porque el escrito está maldito se quedó colgado en un madero Jesús hizo maldición para que a todas las maldiciones de la humanidad y también estamos estamos en el cuspar de los pecados que han pasado ya fuera de ahí fuera de ahí rebeldía también está rebeldía ahí fuera de ahí fuera de ahí fue rebeldía suicidio dan cada suicidio ahí en el nombre de Jesús Jesucristo fuera fuera para siempre este modo queda libre ahora queda libre ahora en el nombre de Jesús queda libre ahora fuera suicidio fuera asesinato fuera aborto fuera aborto en el nombre de Jesús se acabó fuera molo se acabó desocúpala fuera molo desocúpala desocúpala para siempre el nombre de Jesús suéltala suéltala sal por la boca el nombre de Jesús sal por la boca 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 el nombre de Jesús sal por la boca fuera de ahí fuera fuera sal por la boca sal por la boca en el nombre de eso sal de ahí tu trajo saca guay fuera 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 nena Beloso ¿cómo estás? bien ¿qué sientes? muy mareada ¿estás sigue mareada? sí ¿viste algo? ¿misiones? ¿te hablaron algo? no ¿nada? ¿estás mareada? sí bien di Señor Jesucristo Señor Jesucristo confieso como pecado confieso como pecado la rebeldía la rebeldía renuncio a ese pecado renuncio a ese pecado y te pido que me perdones en el nombre de Jesús y te pido que me perdones en el nombre de Jesús gracias a Jesús por perdonarme gracias a Jesús por perdonarme lo acepto lo acepto yo perdono yo perdono a mi mamá y a mis padres y a mis padres por intento de aborto por intento de aborto yo los perdono a Jesucristo yo los perdono a Jesucristo te pido que los perdones a ellos también te pido que los perdones a ellos gracias a Jesús por perdonarlos gracias a Jesús por perdonarlos démonos aborto demonio de aborto de rebelión de rebelión no los quiero no los quiero no los acepto no los acepto renuncio a todos ustedes renuncio a todos ustedes demonio de pesadillas demonio de pesadillas de sueño de sueño de miedo de miedo no lo quiero no lo quiero no lo acepto no lo acepto renuncio a todos ustedes renuncio a todos ustedes ok bien eh haremos de pecado porque tú no estás aquí Gracias.